¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papito! ¡Papito, corra! ¡Corra, corra, que me lo van a matar! ¿Qué pasó, mamá? ¿Quién? ¡Me lo van a matar esos hombres! ¡¿Cuáles?! ¡Cúrate, mamá! Vas a seguir disparando, piruja. ¡Surprise! ¡Cállate, la jeta! ¡La Elvia! ¡Esa es tu madre! ¡Ah! ¡Salí! ¡Salí porque si no, aquí va a haber un reguero de sesos! ¡Mauroso no se apiró! ¡Déjela ir y nos damos los dos solos! ¡Hombre a hombre o es que le da miedo o qué! ¡Cuánto me gustaría! ¡Pero no tengo tiempo! ¡Tengo que hacer otras cosas! ¡Y yo soy supremamente cumplido! ¡Mauroso, mamá, hacer una cosa! ¡Deje ir a mi mamá! ¡Lo dejo vivir y además le doy un billete largo! ¿Qué dice? ¿Me dejas vivir? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal esa gorrorrea? Yo no trabajo por plata. Esa es la diferencia entre vos y yo. Yo trabajo por pasión. Por amor. Vea, parcero. ¡Sea inteligente! ¡Ya la diabla se murió! ¿Qué vas a poner a pararle bolas a Pelajita a la Daniela? ¡Sea bruto! ¡Bruto su madre! ¡Ella es la nueva jefe, la niña Daniela! ¿Y quién sabe qué hiciste vos? ¡Que mandó a buscarte, Piro! ¡Mi hijo no se vaya a entregar! ¡Que lo mato! ¡No, cállate! ¡Cállate! ¡Salí! ¡Salí, salí, Piro! ¡Suelte la perra! ¿Sabes una cosa? Tienes mala puntería. El verdadero significado de la vida... es la muerte. Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar en el prostíbulo. ¡Gracias!